Coco, no sabés lo que soñé. Estaba con vos, tenía tres palos en una cuenta y empezaste a hacerle tiradas 10k a un slot. Me hiciste ganar 80 palos, no lo podía creer. Te regalaba 10k para que prendas stream chupete. Me desperté y me quería morir, la verdad, pero acá sigo. Amigo, qué buen sueño, la concha de la gorra. Qué pedazo de sueño, hermano. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué hora es, Coco? Amigo, ¿sabés que en la compu me anda mal? A ver. Las dos se dice acá. ¿Qué opinás, Coco? A ver si me lo pasa a Tese porque es para YouTube o es él. Ah, bueno, Tese, pará. Le entró más que a Bebitelton en Navidad, eh. Nombre, Milena. Curso, sexto B. ¿Alguien que te parezca lindo del colegio, linda? Ezequiel de sexto A. Nombre. No, pero acá le entran a todo. Me das planar un millón de pesos, ¿eh? ¿Solo esto? No tengo más. Más. Pero pará, ¿esos son pesos argentinos? No tengo más dólares. ¿Cómo lo tenés más? Me hiciste pagarte la carterita ayer que querías, no tengo más. Tengo solo pesos. De 20 tengo acá. ¿Vos no tenés de 2.000? Tengo de 20. No, esos guardados, esos tirados. Ezequiel. ¿Curso? Sexto A. ¿Te parece linda Milena de ZB? Nada. ¿Nombre? ¿Qué hago? ¿Curso? Cuarto B. ¿Chica que te parezca más linda del colegio? Nadie. Bueno. Yo pensé que acá le iban a entrar a cualquier cosa, ¿eh? ¿Nombre? Luz Mila. ¿Curso? Sexto A. ¿Chico o chica más linda del colegio? Ezequiel Latre de... Cuarto B. ¿Nombre? Ezequiel. ¿Curso? ¿Carlito Bala? Milo J. ¿Te parece linda Luz Mila Herrera de Sexto A? Sí. Hay match. ¡El chiquito! Chicos, estamos en clase. ¿Estamos en el colegio? Es martes. Ocho de la mañana. Es una locura esto, amigo. ¿Nombre? Yara. ¿Curso? Cuarto B. ¿Chico o chica que te parezca más linda de todo el colegio? Alan Javier Trejo. ¿Qué? ¿Nombre? Alan. Cada vez se ve peor el video, ¿viste? Va bajando la calidad. Es increíble, boludo. Eh... Kiara de cuarto B dijo que le parecías linda. ¿Hay match? Ah, sí. Uno, dos, tres. Una locura el video. Ah, pero yo pensé que no pintaba paja, pero bueno. No, bueno. ¿Quién me grabó? No. Y bueno, y pintó la maleducada. Ah, ¿qué es esto? Yo no me parezco a él. Ah, no. Fieres. Sí, malo. Amigo, me fiera, amigo. Vieron que ayer hablé de los hombres gays. Que nos gustan a todas, básicamente. Ahora tengo... Pará, pará. ¿Por qué me pasan esto a mí? Otro... Otro individuo al cual sumar a esta lista. Que decís... ¿Qué gusto raro que tenga? Son... Los hombres feos. Pero pará, me está... ¿Me lo están pasando a mí por algo? Igual, paren. No vamos a generalizar, o sea, hay hombres feos que son feos y ya. Pero, ¿qué pasa? Hay hombres que son feos, sin embargo, te atraen. Porque tienen algo. Tipo, tienen algo en su esencia. Decís... Me llama la atención, ¿no? Igual vos sabés que yo siempre me consideré este tipo de feo, ¿no? Vos tenés plata, Coco. Olvidate que debe ser esa. Va a estar muy seguido. Pero hay ciertas personas que quizá vos no le das ni dos pesos. Pero, cuando lo conoces, no digo conocer, tipo, profundamente. Sino que hablas unas palabras. Te das cuenta que tiene como algo que te atrae. Como que decís... Che, ¿qué onda? Y un besito. Con mis amigas nos pasa con una persona en particular. Todas coincidimos que no es hegemónico. Tiene algo que decimos tipo... Chabón, te doy. Bueno, no sé por qué, pero te doy. Y en manera... No sé cómo explicar. Luego lo ves y decís... ¿Por qué mierda me atraes? No entiendo. Porque es hot. Entienden, es sexy. No sé. Todavía ninguna descubrió qué es lo que lo diferencia de los demás feos. Todas coincidimos en que le entraríamos. No sé. ¿Quién es un feo hot? Este es feo y hot. Voy a hacerle, Gonza, el jueguito ese de... Es un 10, pero... A ver qué me dice. Gonza, Gonza, para TikTok. Es un 10, pero tiene más de 18. Un 2. Feo y hot. Feo y hot, chicos. ¿Vos estás soltero a mí? ¿Estás soltero? Yo no, no estoy soltero. Ah. No, no, no estoy soltero. Le mando un saludo a mi pareja que lo está viendo. Ah. Hola, mamá. Hola. Es muy bueno. ¿Por qué me pasa en esto, boludo? ¿Por qué me pasa en esto? No, basta, boludo. No soy gay. Yo solo dije que Robles, si yo fuera gay, me parecería un tipo lindo, ¿entendés? En el ultrapi estamos tirando fachas. No te están pegando y se me pegan las guachas. Tirás un centro y hay un 70% de que te ha adentro, eso. El superclásico del fútbol argentino. Martí... Gol. Gol. Juega bien a la pelota. Yo ya por cómo... Por la caminata te das cuenta... Superclásico del fútbol argentino. Martí... Gol. Amigo, aparte la guerra, bárbaro, amigo. Martí... Gol. Gol. Posta, le pega como McAllister Ah, la zapa le voló Ah, yo estaba en otra Ay, tengo la pija reparada, guacho ¿Qué pasó con Billy Eilish? Literalmente Yo me acabo de despertar de la siesta Mirando historias de hacer pim pim Circulito verde a Billy ¿Qué está pasando acá? Entro, pum Yo le dije, yo le mandé un mensaje Previo a Billy Eilish, le dije Mirá, si me podés sacar de mejores amigos Ahora, por favor, porque La verdad, yo estoy de novio y muy contento No sé qué intenciones tenés, pero sacame Pendeja puta le puse Yo me reilusioné, al toque lo subió de historias Le saqué skills, se lo mandé a mí Y dije, uh, uh, pero no me seguía Es que es raro esto ¿Pensas ver historias? A todo el mundo Metió mejores amigos, nunca me ilusionaron tanto Billy, todas iguales A mí, ¿a cuántos más querés meter mejores, eh? No, no, así no es la cosa, ¿ah? Mirá que yo bloqueo al segundo No tengo ningún tipo de drama Alguien tiene algún tipo de idea o algo por el estilo De qué carajo está pasando Porque he metido a todo el mundo A mejores amigos, literalmente Que me diga, por favor Quiero dejar de ilusionar Ya le respondí como cinco veces la historia Puuu Está mal Uh, el piti, boludo No amigo, tremenda 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 Hay pocos partidos que valen tanto la pena como estos, eh Es el momento en el que ya no importa cómo juegues a la pelota Solo importa correr abajo del agua y pegarle fuerte para adelante No es fiera en la cancha, chicos No es fiera Tomá, asistencia ¡Ganacho! ¡No, gato! ¡No, guillete! ¡Qué guillete! Fue un golazo y es lo único que vamos a decir ahora Esto es ping Con Con ¿Quién está? ¿Nombre y apellido? Talina Russell ¿Apodo? Katunchi, Katnis, Katuleta, Katurunga ¿Edad? 17 ¿Estado civil? Solterísima y dispuesta No sé qué opinar porque no sé si está actuando, no sé si esto es fake, no sé si no es fake ¿Profe favorito? Dereyes y la señor teacher No puede decir la señor teacher ¿Todo favorito? Adquiere de frutillas sin alcohol Está actuando ¿Mayores o menores? De todo ¿Estuviste con alguien de la promo? Si no, ¿cuántos? ¿A quién sacarías del curso? A todos los que no me siguen en todas mis redes ¿Más lindos o lindas de la promo? Bueno, la Valula, la Franchu, la Bainus, el Juancho, Sofuchi, Valen y yo Bueno, listo ¿Punto a la UPD del 1 al 10? 17 y medio Ay, tengo la pija reparada, guacho